Fernando Chegorri, felicitaciones, ganó esta segunda serie del Super Turismo Uruguayo. Comentame las sensaciones que te entregó el Etios en estas ocho vueltas de batería. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. El auto se comportó muy bien. Me equivoqué en la alargada, alargué mal, quedé segundo, después pude recuperar la posición, pero bien, el ritmo del auto muy bueno. Fernando, también un auto que se ha mostrado competitivo a lo largo de todo lo que viene siendo el fin de semana, de la mano de un Gaby Rodríguez que conoce muy bien este circuito. Sí, 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 la verdad que el trabajo que hizo Gaby fue espectacular. El auto se comporta muy bien, tiene una velocidad de curva muy buena. Así que bien, a trabajar para mañana, tiene muy buen ritmo también y muy contento con eso. Pensando en lo que va a ser la final, 1-2 para el equipo, tanto que tu compañero Gonzalo Role también ganó su batería, viene siendo un fin de semana ideal. Sí, 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 viene siendo un fin de semana perfecto. Como te digo, mañana tengo que salir a buscar la carrera, tengo que hablar obviamente con mi compañero a ver qué carrera va a ser, pero bien, contento, tranquilo. Es una buena oportunidad para descontar puntos, ya pudimos hacer la pole, ganar la serie, así que bueno, acá para mañana hay que seguir. ¿Algún trabajo especial en el auto? Llámese trabajar en el ritmo en busca de mejorarlo. El ritmo va muy bien, el auto se comportó muy bien durante toda la serie, así que creo que en ese sentido estamos bien. Fernando, muchas gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias, saludos a todos. Arriba. Gracias. Gracias. Gracias.